El otro día compré unos pensamientos, unas macetitas de pensamiento, que es esta flor, que tiene un nombre tan curioso, ¿no? Pensamiento. No sé, ¿por qué se llama ahora así? Pensamientos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Gracias! Bueno, pues ya está muy cerca. Al final no puedo decir que esté terminado porque tiene que pasar un tiempito antes de saber si una hora está terminada o no. Pero interesante ya me parece. ¿A vosotros? ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya he terminado mi serie de cuatro pensamientos. Y... ¿Por qué cuatro? No sé. Cuatro es un número que me gusta mucho. Y mirar aquí... Bueno, estos están puestos sin nada debajo. Este es el papel que utilizo, el papel de arquitecto que utilizo, que como veis es una chulada, es traslúcido. Y... Los he presentado sobre estas, como... Bueno, sí, presentaciones de heredero de Crispin. Pero... Lo que... Lo que estoy dudando es si ponerlos encima de estas... Estos papeles de tipo Caddy, que... Le dan... Como más luz, ¿no? ¿Veis? Aunque no sé si es más luz lo que quiero o no. ¿Qué pensáis? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.